Estamos de manteles largos porque el día de hoy es el cumpleaños de nuestro director, el licenciado Ignacio Reina Carrera, que le enviamos un fuerte abrazo y que por supuesto es un personaje muy querido por todos nosotros. Efectivamente, como bien dices, hoy estamos de fiesta porque el capitán que lleva el timón de Televisa Veracruz desde hace ya muchos años, pues hoy felicita a Ignacio Reina Carrera aquí, esta foto en su festejo, partimos un pastel y pues le deseamos al licenciado Reina, todo lo mejor del mundo, mucha salud y pues que la pasen muy bien con su familia. ¡Ay, qué bárbaros! ¡Mira los bocadillos! ¡Ahí estás! ¿Me guardaste un pan vaso? No, se los comió Mariana. ¡Ah, sí, sí lo creo! Sí, sí lo creo, mi Marianita es de buen diente. Y también hubo jaldras, los pasteles estaban deliciosos, la pasamos muy bien.